Estamos aquí en Token 2049, la conferencia de cripto más grande de Asia y estamos con Pavel, parte del equipo de Vara Networks, un proyecto construido en Substrate, planeado para hacer parachain también y bueno, posiblemente con avances bastante buenos últimamente. Pavel, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es el estado actual de Vara? Bueno, acabamos de lanzar un incentivaje testnet que va a acabar creo que este domingo, si no me equivoco. Hemos testeado varias opciones porque queríamos ver cómo va a funcionar con gente real haciendo aplicaciones, mandando mensajes, transacciones. Obviamente para eso decimos algo único desde nuestro punto de vista. Decidimos testear la red no haciendo swaps simples o cosas básicas. Hemos generado un par de juegos que son puestos totalmente sobre la red donde hay un backend aparte y entonces eso permite que muchos mensajes empiecen a pasar por la red. Ustedes, al momento de jugar, por ejemplo, el 3 en raya, para ustedes solo un juego y tres transacciones que están firmando, pero los contratos están mandando respuestas para que aparezcan en el frontend, dirían que son más transacciones aún. Una vez que acabaron de jugar ese contrato, la información va a mandarse a otro contrato del leaderboard que va a ser la computación, va a decir en qué puesto están ahora ustedes. Todo eso nos va a permitir medir cómo la red va a funcionar con varios tipos de usuarios. Estamos por 20,000 usuarios ahora en la tested. Si quieren, también tienen opción, pueden encontrar nuestro Twitter, toda la información que es Vara Network, agua Twitter, lo pueden ver ahí. Y de esa manera pueden primero jugar y pasar un buen rato, porque es totalmente gratis, tienen que registrarse, además poner su Discord y adelante. Generar una carta de substrate, o sea, les va a tocar. Esa es la parte más complicada de todas, la verdad. Pero anexamos Nova Wallet, Talisman, Sub Wallet, todas las que existen ahora y que mantienen Volca2GS. Adelante, pruébenlo. Y obviamente que una vez que acabamos esto, veamos los resultados, veamos algunas adecuaciones, vamos a estar listos prácticamente para estar lanzando el Mainnet. Dirías que para Vara el enfoque principal es Gaming o más allá? Bueno, es más allá, pero principalmente Gaming. El Gaming es uno de los puntos que estamos enfocando por dos cosas. Principalmente la primera es que te permite hacer Totally Unchain NFTs, lo que se llama, que es un NFT que es grabado directamente sobre la blockchain y que puede ser modificado en cada momento de tiempo. Es lo que hacemos, por ejemplo, ahora que les damos una, digamos, un NFT que tienes como una pinturita, que no va a ser modificable, pero toda la información grabada de esa información que está haciendo en la red está grabada ahí. Obviamente si quieres ser más sofisticado, cada vez que llega una transacción puedes ir modificando al personaje y puedes volverlo prácticamente un programa que va evolucionando de acuerdo a las cosas que va haciendo en la red. Y eso es muy importante para los juegos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás jugando en la red, tú lo que quieres hacer es que en cada momento dado la información pueda ser grabada y pueda estar encontrada y pueda ser verificada en qué juego estás haciendo para que no haya bots, double spending y nada de eso. Entonces, es una de las cosas. ¿Por qué estamos enfocados ahí? Porque hay que entender que otros tipos de aplicaciones también tenemos como ZP2P Streaming, por ejemplo, que lo estamos armando, lo pueden ver. DeFi, por ejemplo, puede hacer un order book directo sobre Unchain y operaciones en tiempo como Stay Profit, Stop Loss, OCO, One Cancel, Another, cosas así. Pero son un poco más complicadas desde el punto de vista del ecosistema, porque para DeFi es una buena liquidez. O sea, hoy trabajamos con Bridges para hacerlo, pero Gameify no lo necesita. Gameify es un sistema de infraestructura que tú les puedes dar y ellos mismos prácticamente ni lo vas a sentir en el juego. Pero va a ser toda la belleza de seguridad, de que los assets van a ser tuyos, van a ser grabados, que no va a ser un backend que puede ser manipulado en cierto momento. Y por último, de toda la industria de cripto, ¿qué es lo que más te emociona o qué esperas innovaciones? La verdad, estoy viendo mucho el estilo DSK, el estilo Knowledge, también estamos trabajando en eso. Tenemos, le dice, que estamos viendo, estamos viendo distintas implementaciones ahí. ¿Por qué? Porque te abre el campo aún más para hacer, si es que ya he estado haciendo algo off-chain, que sea más seguro, que sea más encriptado. Por ejemplo, si hablamos de Gameify Space, me permite hacer un mapa, encriptarlo, cerrarlo, y cada vez que la firma está llegando, recién están abriendo. Si hablamos de juegos, de cartas, te permite cerrar la información del otro y jugar realmente on-chain de forma verídica, pero sin que nadie sepa el resultado que tienes. Hay muchas cosas en ese aspecto que me parecen interesantes, obviamente para datos, para información, para identidad digital, por ejemplo. Eso es muy importante. Para hacer comprobaciones sin apertura de información y tampoco sacándolo aún de qué encerrar. Entonces, me parece que por allá está la cruza, por allá hay cosas muy interesantes, estamos todo mundo trabajando en ese aspecto de la industria y vamos a ver algo interesante, yo creo, de adaptación en eso. Bueno, pues muchas gracias. A ti muchas gracias, un gusto verte. Hasta siempre. Muchas gracias.